Es como en la vida, en la vida hay cosas divertidas, pero cuando uno rasca un poco, hay cosas un poco tristes, y eso es lo que he querido hacer. De hecho, un grupo de amigos es al mismo tiempo muy divertido, y es también como una familia, y en una familia hay dramas. Cuando se tienen amigos, por ejemplo, cuando un amigo divorcia, se divorcia, ¿a quién se sigue viendo? ¿a la hombre o a la mujer? Es horrible para la persona que queda excluida. Por ejemplo, usted es periodista, tiene la suerte de tener un trabajo, pero imagínese un amigo de estudios que se ha quedado en el paro, que está en el paro, es muy duro, uno no se da cuenta de eso. Y en la vida, que tenemos miedo de que se nos juzgue, a mí ya me ha sucedido de tener decepciones sentimentales, o de que te pongan los cuernos. Es que, de repente, esto no es evidente de gestionar en relación a los amigos, porque con los amigos son momentos fantásticos de diversión, pero al mismo tiempo es también como un pequeño tribunal. El otro día, uno de mis amigos, que es muy gordo, tiene un problema de peso, y que ha ido a ver a un dietista, y este dietista pesaba 180 kilos. Dices, ¿pero de qué me vas a hablar tú? Es verdad que el hecho de que lo que sucede en la película haya sucedido, incluso detalles como la sangría con el salto Petrus, no era con salto Petrus, pero efectivamente uno de mis amigos hizo una sangría con un vino buenísimo francés. La manera en que yo sienta las pequeñas envidias entre los amigos, la mala fe de algunos personajes, son cosas que he vivido. Y que cuando yo hablo de ellas, si tuviera 25 años y granos, pues Lander Wilson no me hubiera creído. Creo que hay dominios donde hay que tener una cierta legitimidad, aunque se sepa que uno puede ser entrenador de fútbol sin haber sido un gran futbolista. Sinceramente, obligatoriamente siempre hay pequeños egos de unos o de otros. No, por ejemplo, por Frank Dubosc, es muy difícil de estar un poco en segundo plano. Y sobre todo, que es la tercera película que hago con él, es un tipo que le gusta, el que le gusta hacer reír, y tenía dificultades en comprender que su papel era divertido en sí, que no necesitaba hacer más cosas, actuar más cosas. Cuando dice, no tenemos amigos en Montpellier porque su mujer se ha ido a Montpellier, y dice, pero eso no es divertido. Sí, claro que es divertido, tú eres divertido, porque a veces algunos actores piensan que hay que estar en el exceso para poder existir. Y esto era quizá más difícil, y para Frank es un gran actor, pero hacía falta reducir un poco, reducirlo un poco. Pero ha sido, francamente, mucho más fácil de lo que yo me esperaba. Lo que no impide, lo que no se ve, es que, por ejemplo, hay tomas que yo no volvería a utilizar, y lo sé, pero me permite de conservar, de mantener ese actor feliz y bajo presión. Soy capaz de rodar con usted 10 minutos, solo porque necesito que los 30 segundos que luego va a rodar sean perfectos, pero no mostraré los 10 minutos. Pero eso hace parte, forma parte, hacemos un poco de recursos humanos, es como hacer gestión humana, cuando uno es director. Es que eso es un poco extraño, hay un aspecto artístico, pero también hay un trabajo de gestión de todo el equipo, y gestionar los distintos egos, porque todos tienen un ego, incluso pequeño, pero todo el mundo tiene uno. Acabo de terminar una película hace 15 días, y uno de los actores no es conocido en Francia, y que tenía, digamos, un tercer papel, pero estaba bien para él. Y le puedo decir que el día donde tenía pocas cosas que actuar, pues se enfadaba, estaba de morros, y para mí eso no es posible. Y yo sé que en mi próxima película, en tercer momento que contrate un actor, le voy a preguntar, ¿te has leído bien el guión? Hay tres líneas, hay cuatro aquí, y no te voy a dar cuatro. Así que tienes que saberlo. Y otra cosa, que tengas la sonrisa todo el tiempo, pero solo tres líneas. Porque los actores, estamos entre nosotros, actores, es uno de los peores trabajos que existen. ¿Y por qué? Porque cuando uno está en lo más alto, uno siempre tiene miedo que esto cese, y cuando uno está en lo más bajo, uno no comprende por qué no está en lo más alto. Mientras que cuando uno en atletismo corre 100 metros, si se corre en 10 segundos con 5, aceptan que Joan Boat sea considerado mejor que tú, porque corre en 9,80. Mientras que no hay ningún actor que va a decirse, yo es que trabajo menos bien que él. Y dice, ¿por qué yo no tengo derecho a eso? Porque yo tengo una habitación menos buena, sin bañera. Esa es una realidad. Es un oficio que encuentro que es terrible. Lo que no me gusta en las películas es cuando hay falsos efectos visuales. Un ejemplo, lo realicen los directores, los realizadores. Tengo que hacer un plano de secuencia porque va a ser fantástico. Pero si tengo que filmar nuestra discusión entre tú y él, yo no tengo ninguna razón para hacer un viaje en redondo. Hay gente que dice que es muy bonito, pero no tiene sentido. Es como si se imprime un libro con carácteres enormes. Hay un momento, hay que encontrar la talla correcta de impresión, que sea cómoda para leer. Cuando un espectador de base sale de corriente, sale de la película, yo no quiero que diga que la realización es buena o mala. Es un conjunto que tiene que ser coherente. Y sin embargo, creo que hay un servicio mínimo. Estamos en el cine, no en la televisión. Y creo que sea mínimamente bello, pero sin adornos inútiles. Por ejemplo, en la cocina francesa, hay un movimiento que a mí me exaspera, que por todas partes, ponen en rayitas de vinagre balsámico, que no quiere decir nada. No tiene sentido. Entonces yo cuando filmo no quiero rayos de vinagre balsámico. Quiero el producto presentado de una manera apetitosa. Gracias. 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 Gracias.